Eres un actor que yo admiro mucho, porque vino desde abajo, alcanzó la cima. Nunca se ha mareado ni se ha dormido en los laureles. Sigue luchando por lo que le apasiona, el arte. Si Jonathan Estrada nos dijo verdades o mentiras, usted decide. La próxima semana seguiremos caminando por la delgada línea entre la realidad y la parándula. Soy Carlos Luis Andrade y esto fue Verdades o Mentiras. Yo te quiero mucho, te extrañamos. Estamos muy orgullosas que estés muy bien con la familia al lado de todos. Lo extraño siempre, lo extraño. Mis nietos lo extraen. Me siento tan orgullosa de ti. Me siento yo la persona y la mamá más afortunada del mundo. Espero ya verte muy pronto, muy pronto con tus proyectos. Y que Dios te ilumine. Que Dios te bendiga y acá estaremos esperados. Porque cuando Él viene, cuando tú vienes, siempre nos venimos a conversar y a jugar nuestras pocas. Les quiero agradecer de corazón por todo su apoyo, por todo su cariño. Nunca los voy a defraudar. Y cada cosa que haga frente a una cámara o subir a un escenario es por ustedes y es por mi familia. Yo ya me veía con manchas en la piel, se me cayó mucho el pelo. Verdades o mentiras. Pero lo que me pasaba a mí en la universidad era que me decían, ¿de dónde eres? Y yo, de Ecuador. ¿De dónde? Y yo, de Ecuador. Ay, pero no pareces ecuatoriana, te falta la flecha. Este sábado, nueve de la noche, por Gama Visión. El especial tributo al vallenato llega a ustedes gracias al auspicio de... Con limpia, las bacterias brillan por su ausencia. La gran aprecio de Bahía, con garantía, ¡con probado! ¡Oh! ¡Tri, роз! ¡Y esa masa arriba ya está! ¡Oh, oh! ¡ Absorreguen el ar! ¡Oh, oh! ¡Oh! Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer trajito de café Sentir como el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso padecer Me gusta escuchar la paz de la monta Mirar los colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa Y la dulce de la caña cuando beso a tu mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero todo lo que es Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces juega tanto Y al pasar de los razones Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la digo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con la gente intequila Todos los que disfrutan de la vida Día a día La mano para arriba conmigo Vamos a escuchar la voz de una guitarra Brindando a aquel amigo que se fue Sé, sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme de la vida Y llenarme la mirada Y otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo ya va prisa Pa' borrarme de la lista Pero todo lo que es Día a día Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces juega tanto Y al pasar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la digo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con la gente intequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Aunque a veces juega tanto Y al pasar de los pesares Siempre hay alguien que nos cuida Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la digo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente Y tequila Gracias ¡Qué bonita es esta vida! En la voz de Jonathan Luna Si arrancamos este Gracias Este especial A ver Al Vallenato Muy buenas noches Con todos Muy buenas noches Bienvenidos Un aplauso fuerte Para todos ustedes Para el público Que está en casa Carlos Luis Como siempre Un gusto compartir contigo Es escenario nuevamente Aquí en nuestra casa Y mejor abrir este especial Con un artista Que empezó aquí en la casa Jonathan Luna Y que ahora Te vemos triunfar Por todas partes Está pegado La muy, muy, muy Es un placer Tenerla aquí Pero mira Rapidito Valeria Hoy vamos a tener Para ustedes Aparte de Jonathan Luna Combinación Vallenato Sí La más De Vallenato ¿Cuál más? Constelación Vallenato Perfecto Ah, ¿qué más? El cartel del Vallenato Ay, el Instagram El Instagram Qué maravilla El Vallenato Extraordinario Que nos van a tocar Lo mejor del Vallenato Para todo el Ecuador Este es el especial Tenerla aquí Yonata Qué alegría Tenerte nuevamente en casa Para nosotros Como Gamma Visión Como familia Nos sentimos muchísimo Muy orgullosos De ti De cómo ha avanzado Tu carrera Recordemosle un poquito A la gente Cómo nació Jonathan Luna Aquí precisamente En esta casa En Gamma Visión Bueno, precisamente En este mismo escenario En este mismo set Aquí empezó cantando Por un sueño Y fue donde todo Todo esto Donde sueños De eso Sí, sí Me siento muy contento De poder llevar toda mi música Y poder volver acá Y ahora pues cantarle Esto que realmente Hace de homenaje a mis raíces Porque yo nací en Colombia Pero soy artista 100% ecuatoriano Así que Pero las raíces Ni una vaina Con el corazón En piñas Ah, sí Sí, mi esposa La idea de piñas Así que Un beso a ella Pero lo más bacano Es que la gente Se disfruta de esto Porque aquí no hay nacionalidades Aquí todos somos De una sola nacionalidad La nacionalidad De la música Y hoy Del Vallenato ¿Y con qué Lo vamos a quedar ahora? Ahorita Se viene una canción Que me gusta mucho Es una Del Vallenato Que más me gusta Se llama Me ilusioné ¿Alguien se sabe Aquí Me ilusioné? ¿Se la dedica Alguien especial? Esta no Esta no La siguiente Esta canción no Pero la que sigue Se la va a dedicar Alguien especial Y yo le digo una cosa Todos los esposos Que están viendo En este momento Prepárense para la siguiente canción Llámense a su esposita A su esposita Yo sé por qué se lo digo Abrásela Abrásela En ese frío Así de noche Sí Salgan a bailar Así sea en su dormitorio No vemos más No vemos más Los dejamos En el escenario En este especial El tributo Al Vallenato Los dejamos Con Jonathan Luna Gracias Cuarta calma No, no, no Para la música Por favor Gracias No, no, no Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños Imaginas que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo corazón En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretendente que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento desplazado Creo que estoy muerto en vida Lo hice Porque mi mundo Todo es soledad Escucha mi mensaje Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Siento muy cerca A mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará Y amigo Por favor Me gustaría Tenerte Besándome Y amigo Por favor Me gustaría Tenerte Besándome Y adorándote Toda esta gente enamorada Soño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto, cambio todo y me subas Haciéndome sentir como un simple galón Que lo miras hoy por muera el corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame la guitarra, dice Ayúdame la guitarra Escucha mi mensaje por favor Y en mis sueños se haga realidad Algo dentro de mí se puede Siendo muy cerca a mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y abrazándome Y abrazándome Y amigos no por favor Y amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y abrazándome Y abrazándome Y abrazándome Gracias Maravilla Un fuerte aplauso para ti Nos sentimos tan orgullosos Aquí en Amavisión Uy, esta sea tu casa Que aquí hayas nacido Y que hoy compartas con nosotros tus éxitos Escuché una partecita Que los vi muy románticos a todos Que decía Amigos no por favor Ajá, ajá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Ay, ay, ay Están enamoradas Están enamoradas Aquí en el estudio Y me imagino en casa ¿Cómo estarán? Uy, ahí apapachaditos Así, abrazaditos ¿Verdad? Cantándome así al oído Diciendo al amigo No por favor Ay, Dios mío Todos nos emocionamos Pero ahora viene una canción muy especial Que tú dices Que tiene una dedicatoria Así como que Bastante Bastante directa Sí, esta canción Con el permiso de todos ustedes Se la quiero dedicar a mi esposa Sí Es una canción que Sí, sí Dedíquesele a su esposa Dedíquesele a su esposa Si está aquí con su pelada Su pelado Su novia Dedíquesele La verdad que es una canción Que me gusta muchísimo ¿De qué habla? Esta es una canción No sé, aquí tiene muchos Diferentes formas de decirlo Dicen estoy engrupido A ver, ustedes se lo saben Estoy... ¿Qué más? Pero la más conocida es Estoy... Tragado ¿Tragado de ti? Así es Un fuerte aplauso Entonces... Después de 15 años Yo sigo... Tragado de ti Y esta canción... Es para mi novio Ay, como mandala por Dios Así llegaste con mi vida sin avisar Yo no esperaba tanto que me iba a imaginar Que un hombre como yo se llegara a enamorar Ahora el momento llegó Quiero que mis canciones solo hablen de ti Quiero mil bendiciones para ti Quiero mil bendiciones para ti Y para mí Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir Ya lo verás Que se pasen los hilos los milenios Lo que necesito es tiempo Para enamorarte Para enamorarte como yo Me siento enamorado Y que te mueras por besarme Como yo me muero por probar tus labios Y estoy enamorado Y estoy enamorado Tragado de ti De tu mirada encantadora Ay, yo no sé qué Que me emociona Que me vuelve loco Ay, amor Y estoy enamorado Tragado de ti Esa cosa que vivo yo ahora Hay una mujer que me emociona Que me vuelve loco Si es de salir yo salgo con mi novia Si es de beber me lo pego con ella Si es de volarla llevo a las estrellas Todo lo que sea Lo hago por mi novia Y estoy enamorado Tragado de ti Esa cosa que vivo yo ahora Hay una mujer que me emociona Que me vuelve loco Y esa mano arriba Amanecer junto a ti Es como cuando niño nací vi a su mamá De tanto sentimiento me dan ganas llorar Porque a tu lado conocí la felicidad Cuando estoy lejos de ti Es como no existir en este mundo que está De tanto sentimiento me dan ganas llorar Porque a tu lado conocí la felicidad Todos esos minutos y segundos Que no te tengo a mi lado Algún día te darán su recompensa Porque hemos luchado Y en lo bueno Y en lo malo Porque así como me amas Yo te amo Y estoy enamorado Y estoy enamorado Tragado de ti De tu mirada encantadora Ay, yo no sé qué me emociona Ay, yo no sé qué me emociona Qué me vuelve loco Ay, amor Y estoy enamorado Sabrosa que vivo yo ahora Ay, yo no sé qué me emociona Qué me vuelve loco Ay, yo no sé qué me emociona Qué me vuelve loco Escucha Y estoy enamorado Lo hago por mi novia Estoy enamorado Tragado de ti Esa mujer que vivo yo ahora Ay, yo no sé qué me emociona Que me voy a inventar Un fuerte aplauso Muchísimas gracias Te aplaudimos con mucha fuerza Jonathan Luna, muchísimas gracias Por haber sido parte de este especial El especial del Vallenato Que recién empieza Porque Carlos Luis tiene nuevas sorpresas ¿Cómo estás Carlos Luis? Cuéntame Estoy con lo que dicen que es el grupo más feliz Combinación Vallenato Y voy a conversar Con Genes, Nelson Genes Como combinación Vallenato Un poquito la historia De la agrupación Genes Bueno le cuento que el primer grupo Con que iniciar caballero de Ecuador Fue con un gran amigo que está aquí presente Guillermo Maldonado, la constelación Vallenato Hicimos parte en el inicio de la constelación De ahí hicimos lo del puente Ayúdame, ayúdame a entenderlo Y combinación Vallenato Que ya unos 20 años más o menos 20 años, poco más como dice el maestro conguero Él dice que es el conguero más bacán Ah, ¿cómo? Papá de los congueros Desde que nacieron ya están tocando No, hace rato hermanito No tan hace rato Hace poquito pero Con rato Bueno, combinación Vallenato Tiene dos canarios ¿Saben lo que significan los canarios? Los pajaritos que cantan Pues sí, pues dos cantantes El uno es Romel ¿Qué canciones vamos a cantar hoy día? Me sobran las palabras Me sobran las palabras Otro tema más ¿Usted cómo se llama? Nivaldo Villarreal, el canario El canario Como quema el frío Como quema el frío Esas dos canciones Don Gene, comienza a tocar Comienza a señorar ese acordeón ¿Cuál de las dos? A ver Como quema el frío El que canta el canario número uno Y que canta el canario número uno ¿Ya ven? Esto es un poquito De lo que se viene Después de la pausa comercial Combinación Vallenato Nos vamos a una pausa Nos vamos a una pausa comercial Y ya volvemos Utiliza o limpia desinfectante Con Ginosan HP Que elimina el 99.9% de las bacterias Como limpia, las bacterias brillan Por su ausencia Mercia De lunes a viernes A las 8 de la noche Por Gama Visión Este lunes Alejandro no se rendirá Hasta liberar a Mariana Pero cada día que pasa Mariana se hunde con un infierno Del que la vez Nunca rompe ¿Qué no te das cuenta Lo que están haciendo con tu droga? Nada personal Este lunes a las 10 de la noche Por Gama Visión Él es Froilán Es panadero Toda su vida ha estado alrededor de los hornos Pero Froilán tiene otro sueño Que pasa por su mente Él quiere conducir un gusanito Ha pedido créditos Pero un gusanito no es ni un auto Ni un producto agropecuario Andalucía presenta crédito Un gusanito para Froilán Andalucía tiene un crédito diseñado para hacer realidad Eso que tanto quieres Porque en Andalucía Hacemos que las cosas pasen Este variado El centro del crédito está en la carga Definitivamente la mejor opción Alto que y sin tanta lámpara Y han montado hasta el 50% de descuento Del 26 al 30 de julio Reñándose todas sus compras En todos los almacenes del país La carga a precios de Bahía Con garantía Este lunes En un incómodo encuentro Usted se encontró a la mugrosa Y yo me encontré al bratero A mi casa El destino tendrá preparado Una sorpresa para María A mi casa está un pasito más cerca de ti Sin imaginarlo Se encontrará con su hija Y su amor del pasado Si quiere que yo lo perdone Tiene que devolverme lo que me quise ¡Y a casarme tú! La Loba Este lunes a las 7 de la noche Uy a la universidad Este lunes No lo voy a olvidar Lo amaré por siempre ¿Entienden? ¿Qué? Desde que eran jóvenes ¿Por quién pasa la maldición? ¿Quién es el postado Que se ha jugado con una niña? Su amor duró muchos obstáculos ¿Qué haces con una chica pobre De preparatoria? ¿Por qué no una de la universidad? ¿Cuántos más tendrán que su creer Antes de darse los vencidos? Merci Este lunes a las 8 de la noche Por Gamavisión Merci De lunes a viernes A las 8 de la noche Por Gamavisión Y continuamos en nuestro tributo al vallenato Aquí en Gamavisión Y emocionadísima Porque estoy junto a uno de mis artistas favoritos Jonathan Luna Vibre tanto con este show que nos dice ahora Ahora hace poquito en estudios Ahora estamos en camerinos ¿Cómo te sentiste tú con esa conexión con el público presente? Y también seguramente con los que estaban en casa Amirando, bailando con Jonathan Luna Bien, bien contento, nervioso Porque no sé qué era el jurado calificador No, no, no Ya no tenemos jurado calificador Ya Jonathan Luna pasó por bailando por un sueño Cantando por un sueño Y ahora es un artista de verdad Sí, estar acá me trae mucho recuerdo bonito Definitivamente estar otra vez en gama No solamente por mí Sino por todos los artistas que hemos pasado por acá Con esa misma gente En estos mismos pasillos En este camerino Encontrarme con toda la gente Que ha estado hoy en el comienzo Y hoy poder cantar mis canciones Solamente mis canciones Sino también Las canciones que hoy estamos interpretando Que no son nuestras Pues nos llegan al alma Pero bueno, uno nunca olvida sus raíces Jonathan, tú eres muy de Cali, ¿no? De Colombia Y esta noche Te vas a quedar con nosotros Como invitado especial Por supuesto Quiero ver a todos mis compatriotes A todos mis colegas cantando ahí Así que ahí voy a ir ahorita a verlos cantar Bienvenido entonces Que sea parte del público De tributo al Vallenato Ustedes también sigan en casa Disfrutando de este gran especial De Gama Visión Y que nos llene ahora Carlos Luis en los estudios El especial tributo al Vallenato Continúa Y la estamos pasando muy bien Con este público hermoso Miren cómo se escuchan esos aplausos ¡Ay, ay, ay! La siguiente agrupación Toma mucha atención 11 músicos en escena Más de 30 años tocando Bueno, primero separados Y después ya juntos Han recorrido no solamente nuestro país Sino también su natal, Colombia Vamos a tocar a continuación El primer tema es Me sobran las palabras De la mano del maestro Nelson Hennes Combinación Vallenato Puedo besarte ahora Mi amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que siento mal Que hoy me gusta más Que es algo singular Me sobran las palabras Y qué hago yo Si no escucho tu voz Y qué hago yo Si no escucho tu voz Y qué hago yo Me muero de olvido Pues la mente La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la mente La llevo contigo Y qué hago yo 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 Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy contaré en las mañanas Hoy contaré un amor Y qué hago yo Y qué hago yo Y qué hago yo Si no escucho tu voz Y qué hago yo Si no escucho tu voz Pues la mente La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la mente La quiero contigo Ay, ay, ay Cantándole al corazón Combinación Vallenato De la mano del maestro Nelson Genes Genes Bueno, qué linda Una canción tan romántica Pero, ¿qué se viene ahora? Mi querido canario Mire Es muy importante para nosotros Estar aquí en este maravilloso programa Sobre todo, gracias a Dios Por permitirnos traer el vallenato Representación de nuestra tierra Costeña, colombiana Un aplauso para Colombia Y otro aplauso para Ecuador Que nos ha recibido Con ese cariño En ese aspecto Las culturas son ahí Somos países hermanos Por eso bailamos y sentimos También el vallenato ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahora? Primero que nada Una guía a las mujeres Sin ellos no somos nada hermano Usted tiene El nombre es el canario Y usted tiene pinta de picaflor ¿En serio? Ah Maestro ¿Qué más tiene ahora? Bueno A ver, micrófono ahí Vamos con el canario número uno Se llama ¿Cómo queda el frío? ¿Cómo queda el frío? Bueno Señoras y señores Lo digo una vez más Con el tema El maestro Nelson Nelson Genes Combinación Vallenato Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Que una mañana llegará a tu puerta Para decirte que ya te he olvidado Para decirte que ya no te amo Para engañarle todo tu engaño Y ayudarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta gente Fuera de tu dolor y todo el frío Cuando no sé si ya tú no me quieres Cuando no sé si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como me has dejado Que el sentimiento de esta tristeza Fuera de tu dolor y todo el mío Y yo Vamos a los bonitos Con la combinación ¡Gracias! 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 ahí en el caperino, Valeria. Ay, Carlos Luis, tú no sabes cómo hemos estado acá bailando así suavecito, cantando con las damas del vallenato, señoras y señores, porque nosotros acá también tenemos vallenato puro. Estas tres hermosas mujeres colombianas que hoy se unen a este tributo que queremos hacer, unirnos Ecuador y Colombia para celebrar la música, para celebrar la vida, ¿verdad? Bienvenida. Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahora nos toca a las mujeres cantar ya los hombres. Ay, ¿qué le vamos a cantar? Está así como que pegadito, pegadito. Mira, Valeria, yo me he dado cuenta que aquí a la gente le gusta mucho el vallenato corta venas. Sí, es verdad. Y con un aguardientico, está así como que en el frío, al menos acá en Quito, pegadito. Así es, así es. Entonces traemos dos cantos a esas mujeres, le cantemos con toda el alma y el corazón a los hombres. Esto después del corte, pero adelantemos un poquito para que la gente se vaya acomodando en casa. Vaya subiendo el volumen ahí en su canal de televisión en Gamavisión y ya se vayan preparando para cantar. ¿Cuáles son las canciones? Mire, traemos una que es bien conocida, creo que es una canción que a toda mujer nos llega al corazón porque en alguna vez en nuestra vida pusimos los ojos en el hombre equivocado. Ay. Gracias. Gracias. La luna de la noche con garantía comprobada. La nova de lunes a viernes a las 7 de la noche por Capo Visión. Está lunes. Alejandro no se rendirá hasta liberar a Mariana. No, 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 no. ¡Muérdame, muérdame, 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 muérdame! ¡Muérdame! ¡Muérdame! ...tarece tipo de droga de las más alegrías. Mariana se hunde en un infierno. Por el de ahora yo no voy a sacar lo que es. Del que tal vez nunca lo hagas salir. Creo que las fotos no están haciendo con la granada personal. Este lunes a las 10 de la noche por Capo Visión. ¡Muérdame! 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 ¡Efectivamente la mejor opción! ¡Hay toque y sin tanta lámpara!